Los rovers son mucho más que simples máquinas, son los verdaderos pioneros del cosmos, diseñados para explorar territorios que la humanidad aún no puede alcanzar directamente. Estos vehículos robóticos avanzados son nuestras herramientas más precisas para desentrañar los misterios de planetas, lunas y otros cuerpos celestes. Desde las vastas y frías llanuras de Marte, hasta los cráteres permanentemente sombreados de la Luna, los rovers enfrentan condiciones extremas. Altas temperaturas, tormentas de polvo, terrenos accidentados y una soledad abrumadora. Todo esto en nombre de la ciencia. Equipados con cámaras de alta resolución, espectrómetros avanzados, radares de penetración de suelo y en algunos casos drones auxiliares, los rovers recopilan información esencial sobre la composición química, el clima y la geología de otros mundos. Estos datos no solo revelan pistas sobre cómo se formaron los planetas y cómo evolucionaron sus climas, sino que también buscan responder preguntas fundamentales. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué procesos químicos y físicos hacen que un planeta sea habitable? ¿Qué lecciones podemos aprender para preservar nuestro propio hogar, la Tierra? Desde el primer histórico rover, Sohorner, hasta los más recientes, como por ejemplo el Surron, Reserverance y Rashid One, cada rover representa un salto tecnológico que nos permite ver más lejos, entender más profundamente y soñar más alto. Son nuestros ojos, oídos y manos en otros mundos, recopilando historias de glaciaciones, impactos cósmicos, antiguos mares y tal vez rastros de vida que cambiarán para siempre nuestra percepción del cosmos. Bienvenidos a World Cup Science. Hoy nos sumergiremos en el fantástico mundo de los rovers. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de World Cup Science. Antes de empezar con el programa, me gustaría mandarle un fuerte abrazo a nuestros suscriptores de la India, Pakistán y Bangladesh. Entre estos tres países suman más del 55% de los suscriptores de WOS. Nuestro agradecimiento más profundo por apoyar este tipo de iniciativas. Algún día me encantaría poder visitar esos hermosos países. Seguramente ese día llegará. Volviendo al programa de hoy, Rovers. Como siempre, la intro nos ayuda a tener un mejor entendimiento. En este programa presentaremos algunas iniciativas científicas en donde demostraremos cómo están evolucionando actualmente los rovers. Diferentes casos de uso y de aplicación que están desarrollando las diferentes agencias espaciales. Antes de empezar con el programa, como siempre, les pedimos por favor que se suscriban y le den clic a la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS. Y ahora sí, empecemos con el programa. Con respecto a la primera investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Jianzun Liu y equipo del Laboratorio de Exploración Lunar y del Espacio Profundo que pertenece a la Academia de Ciencias en China. Nos situamos en Marte, específicamente en la zona de Utopía Planitia, en donde el rover Zhurong de China ayudó a descubrir un evento extremo climático que sucedió en Marte hace millones de años. Específicamente del paso de una era de hielo a una era interglacial. Qué interesante. Vamos a ver este proyecto. El rover Zhurong, parte de la misión Tiangwen-1 de China, es un vehículo de exploración marciana diseñado para operar en el desafiante entorno del planeta rojo. Alimentado por paneles solares, está equipado con cámaras estereoscópicas para mapeo, un espectrómetro infrarrojo para analizar minerales, un radar de penetración de suelo para explorar capas subterráneas y un láser LIPS para estudiar la composición química de los materiales marcianos. Desde su aterrizaje en Utopía Planitia, en mayo del 2021, Zhurong ha recorrido más de 1921 metros, capturando imágenes, midiendo temperaturas y revelando secretos geológicos del planeta rojo. Una de las regiones más interesantes que Zhurong ha explorado es Utopía Planitia, una vasta llanura que, millones de años atrás, estuvo cubierta por hielo y polvo. Los datos obtenidos por Zhurong, combinados con imágenes orbitales, revelan que Marte pasó por una era de hielo reciente, entre hace 2.1 y 0.4 millones de años. Durante este periodo, una capa de hielo y polvo cubrió las latitudes medias del planeta. Sin embargo, cambios en la inclinación del eje marciano desencadenaron una transición a un periodo interglacial, alterando no solo el clima, sino que también los vientos globales. En Utopía Planitia, Zhurong estudió dunas barchanas formadas por vientos del noreste durante la era glacial y dunas longitudinales creadas por los vientos del noreste en el periodo interglacial. Zhurong analizó las dunas, identificando en las barchanas costras y grietas formadas por vapor de agua, y en las longitudinales, partículas de sulfatos y cloruros, sugiriendo agua líquida en el pasado y cambios climáticos vinculados a variaciones de viento, temperatura y humedad. En conclusión, gracias al rover Zhurong y su capacidad para analizar el terreno marciano con precisión, ahora comprendemos un poco mejor cómo Marte pasó de una era de hielo a un periodo intergracial, transformando su paisaje y su clima. Las dunas de Utopía Planitia no solo son formaciones geológicas, sino que son un registro vivo de un cambio climático importante generado en el planeta rojo. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la segunda, fue liderada por el Dr. Clement Roger y equipo de la Universidad de Purdue, West Lafayette, en Estados Unidos. El rover Perseverance fue desarrollado específicamente para la misión Mars 2020. Este rover es una maravilla de la ingeniería que aterrizó en 2021 en un cráter llamado G-0, que era un antiguo lecho de un lago. En ese contexto, el rover detectó algunas rocas con altos índices de aluminio que podría dar pistas sobre la vida antigua en el planeta. No voy a espoilearles, lo vamos a ver ahora. El rover Perseverance, equipado con instrumentos de última generación, como por ejemplo la Supercam, la Mastercam Z y un sistema avanzado para recolectar muestras, tiene la misión de analizar la geología marciana, buscar signos de vida microbiana antigua y recolectar muestras para su eventual regreso a la Tierra. Además, este rover lleva consigo un pequeño helicóptero llamado Ingenuity, que ha realizado vuelos históricos, convirtiéndose en el Merwab en volar en otro planeta. El rover Perseverance ha identificado más de 4.000 rocas flotantes, de tono claro en el cráter G-0. Pero, ¿qué las hace tan especiales a estas rocas? Bueno, estas contienen hasta un 35% de óxido de aluminio, un valor increíblemente alto comparado con otras muestras de Marte, y están empobrecidas con otros elementos, como por ejemplo magnesio, hierro y calcio. Estas rocas se formaron mediante alteración acuosa intensa, donde el agua eliminó elementos móviles, dejando altas concentraciones de aluminio, un proceso similar al que ocurre en la Tierra, en climas tropicales. Además, en los análisis espectrales realizados, se demuestra que estas rocas contienen Caolinita y Aulisita, evidencia de alteración acuosa prolongada, espinelas resistentes a altas temperaturas, y minerales ricos en aluminios deshidratados, indicativos de metamorfismos por impactos o enterramientos. Pero, ¿por qué es tan importante todas estas evidencias? Minerales como la Caolinita indican presencia prolongada de agua, condiciones potencialmente favorables para la vida primitiva en Marte. Además, las espinelas sugieren que el cráter G0 alberga tanto depósitos sedimentarios como materiales profundos de la corteza marciana, ofreciendo claves muy importantes sobre la historia geológica y climática del planeta. En conclusión, el descubrimiento de estas rocas ricas en aluminio revela un pasado marciano transformado por el agua y plantea las posibilidades de condiciones habitables. Las muestras recolectadas por este increíble rover, al ser analizadas en la Tierra, ayudarán a determinar su edad, los procesos de alteración y, fundamentalmente, a saber si Marte pudo haber albergado vida. Con respecto a la tercera investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Anupam Misra y equipo de la Universidad de Hawái en Honolulu, Estados Unidos. Este proyecto de investigación presenta un sistema llamado BioFinder, que permite detectar restos biológicos en tiempo real y a velocidad de video y que permitiría incrementar las probabilidades de encontrar vida en otros mundos. Este sistema permite ser incorporado en cualquier tipo de rover. Su tecnología es agnóstica y es muy interesante. Vamos a ver cómo funciona. Desde los primeros rovers utilizados en Marte, como Spirit, Opportunity y Curiosity, hemos explorado terrenos áridos y aparentemente inertes. La búsqueda de vida no es solo cuestión de observar con cámaras avanzadas, sino de identificar biosignaturas, o sea, señales químicas, físicas o biológicas que indiquen actividad pasada o presente de organismos vivos. Entre estas biosignaturas destacan compuestos orgánicos como los lípidos, proteínas y restos fósiles. Detectar estas moléculas requiere instrumentos extremadamente sensibles, capaces de diferenciar entre señales orgánicas y las de origen mineral, incluso en condiciones ambientales adversas como la luz del día. El BioFinder se basa en la tecnología de la biofluorescencia. Los materiales orgánicos emiten fluorescencia al ser excitados por pulsos láser específicos, un fenómeno que ocurre en menos de 20 nanosegundos. El dispositivo presentado en este trabajo utiliza un láser que emite dos longitudes de ondas simultáneas, una de 355 y otras de 532 nanómetros, para iluminar una área amplia y detectar señales de corta duración. Este enfoque permite bloquear interferencias de fondo, como por ejemplo la fosforescencia de minerales, o la luz ambiental, garantizando resultados claros y precisos. A diferencia de métodos convencionales como la microscopía de fluorescencia, el BioFinder puede operar en tiempo real desde distancias de hasta 5 metros, lo que lo convierte en una herramienta ideal para misiones espaciales o investigaciones de campo. Los científicos utilizaron el BioFinder para analizar fósiles de peces de nitia de la formación Green River, detectando restos orgánicos bien conservados mediante biofluorescencia. Estos hallazgos fueron validados con técnicas como por ejemplo la espectroscopía Ramán, la microscopía electrónica y otras, que confirmaron la presencia de estructuras orgánicas y altas concentraciones de carbono, demostrando que estos restos biológicos han perdurado millones de años. En conclusión, el BioFinder redefine nuestra búsqueda de vida en el cosmos. Su diseño compacto y portátil junto con técnicas avanzadas de biofluorescencia, nos acerca a responder si estamos solos o no en el universo. Desde revelar secretos de fósiles antiguos, hasta explorar mundos lejanos, esta tecnología es un paso muy importante hacia el futuro de la ciencia y la exploración. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Sebastian Els y equipo del Centro Espacial Mohamed Bin Rashid en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En este proyecto se presenta una cámara microscópica llamada CAM-M que permite estudiar el regolito lunar. El regolito lunar es la capa fragmentada de polvo que se sitúa en la superficie lunar y que fue generada, por ejemplo, a través de micrometeoritos, erosión espacial y actividad volcánica. En este contexto, la CAM-M se instaló dentro del rover Rashid-1, que pertenece también a los Emiratos Árabes Unidos. Pero no les voy a contar más, lo vamos a ver a continuación. La misión lunar de los Emiratos con el rover Rashid-1 desarrollado por el Centro Espacial Mohamed Bin Rashid incluyó avanzados instrumentos científicos, destacando la cámara microscópica CAM-M para estudios detallados de la superficie lunar. La CAM-M fue diseñada para capturar imágenes de alta resolución, permitiendo analizar la distribución de partículas del regolito lunar. Este análisis es clave para entender procesos como impactos de micrometeoritos, actividad volcánica y erosión espacial, revelando eventos extremos que han moldeado la evolución de la luna. La cámara CAM-M combina precisión óptica y diseño compacto con un sistema de tres lentes que, gracias a la condición de Shameflow, mantiene el enfoque de terrenos inclinados. Su sensor CMOS RGB de 2048 x 2048 píxeles y 5.5 micrómetros captura imágenes en color, esenciales para analizar minerales y químicas del regolito. Un sistema LED de 2000 lux permite operar en áreas sombreadas, mientras que su montaje en un ángulo fijo de 40 grados minimiza la perturbación del regolito, asegurando imágenes detalladas y fieles al entorno lunar. La CAM-M destacó en pruebas terrestres al analizar regolito simulado, revelando estructuras microscópicas, estudiando la distribución de tamaño de partículas o PSD y reconstruyendo la superficie lunar en 3D con algoritmos avanzados como el Segment Anthem. Estas capacidades son claves para modelar propiedades térmicas y ópticas del regolito y mejorar sensores y modelos científicos. Aunque el Rashid 1 no alcanzó su destino debido a un fallo en el intento de aterrizaje del módulo lunar que lo transportaba, la misión permitió probar tecnologías clave como la CAM-M y detectar mejoras como optimizar el enfoque y reducir perturbaciones en el regolito. En conclusión, la CAM-M marca un importante hito en la exploración lunar, sirviendo como modelo para futuras misiones que investigarán la Luna y otros cuerpos celestes, ampliando nuestro conocimiento del universo y nuestra conexión con él. Con respecto a la última investigación del programa, les comento que fue liderada por el Dr. Levin Gardes y equipo del Laboratorio de Robótica Espacial que pertenece a la Universidad de Málaga, en España, y en conjunto con otros equipos de investigadores de otro laboratorio de robótica espacial que pertenece a la Agencia Espacial Europea en Países Bajos. Este proyecto presenta a BaseFROD, que es un sistema que se desarrolló en el semidesierto de las Bárdenas Reales, en España, y que permite simular las condiciones marcianas y disponibilizar know-how muy importante para enfrentar las próximas misiones. En este proyecto se utilizó un rover llamado MARTA, una estación meteorológica, un dron mapeador y otros sistemas que permitieron disponibilizar información útil y valiosa a BaseFROD para ofrecer un dataset disponible y ser utilizado en las próximas misiones. Vamos a ver este proyecto. BaseFROD utiliza el semidesierto de las Bárdenas Reales, en Navarra, España, como escenario representativo de Marte. Este dataset obtenido en 1.7 kilómetros de travesías incluye imágenes térmicas, espectroscopía avanzada y mapas 3D impulsando el desarrollo de algoritmos de navegación y análisis de terrenos. Con herramientas como una estación meteorológica, un dron mapeador y sensores en el rover MARTA, BaseFROD ofrece un recurso clave para la exploración planetaria. El rover MARTA es una réplica a media escala del ExoMars Rosalind Franklin, de la Agencia Espacial Europea, equipado con una impresionante variedad de sensores y tecnología. Este rover destaca por su avanzada tecnología, con diferentes tipos de cámaras, como por ejemplo cámaras estéreo de análisis de profundidad y cámaras térmicas, que en conjunto evalúan propiedades y detectan riesgos en tiempo real. Por otro lado, sus sensores en las ruedas miden fuerzas y torsiones, mejorando así la navegación en terrenos complejos. Además, utiliza espectroscopía LIPS para analizar la composición química de rocas y suelos, una estación meteorológica con sensores Bosch para datos climáticos, y un dron DJI que genera mapas 3D georreferenciados, proporcionando un contexto integral para la exploración planetaria. Esta integración de múltiples sensores optimiza la comprensión del entorno, y mejora la toma de decisiones autónomas, fortaleciendo la eficacia y seguridad de las misiones espaciales. En conclusión, PaceProp representa un paso fundamental hacia la exploración segura y eficiente de Marte y otros planetas. Al proporcionar un entorno realista y representativo, este dataset permite a los científicos probar tecnologías que mejorarán la autonomía, seguridad y alcance de futuras misiones. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado. Con respecto al próximo programa, blockchain, o también dicho, tecnologías de contabilidad distribuida, o DLTs en inglés. Esta tecnología muy prometedora y que se está aplicando en diferentes ámbitos, la vamos a presentar a través de diferentes trabajos científicos, en donde mostraremos cómo está creciendo no solamente el blockchain, sino también otras tecnologías que en algunos casos son gratuitas y son open source. No se lo pierdan. Bueno, antes de irme, como siempre, les pido por favor que le den like si les gustó el video, y les quería comentar que habilitamos dos canales de WhatsApp, uno en español y uno en inglés, para estar más conectados. Gracias por llegar hasta aquí, les mando un abrazo muy fuerte, y nos vemos en la próxima. Chau.